El Consejo Interuniversitario de Michoacán, conformado por jóvenes universitarios, anunció la realización del quinto encuentro interuniversitario denominado Generación Sin Miedo, cambiando a Michoacán. Tenemos dos conferencias magistrales, la primera será a cargo del doctor Alejandro Ramírez, quien viene a dar un testimonio a los chavos, pues obviamente de esfuerzo, de perseverancia, de trabajo, para que de alguna manera se motiven a emprender, a trabajar en pro de su entorno. Acompañado del Secretario de los Jóvenes, Rodrigo Maldonado, y de la Coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán, Georgina Morales, el presidente del comité organizador, aseguró que habrá temas muy interesantes. Asimismo tendremos la participación del ingeniero Gilberto Lozano, quien es un personaje que a nivel nacional ha causado bastante polémica por su ideología de que los ciudadanos debemos verdaderamente retomar el control de las instituciones y empoderarnos como ciudadanía. El Consejo Interuniversitario está conformado por jóvenes de universidades privadas y públicas de Michoacán y todos ellos están preocupados por el tema de la inseguridad, por lo que aprovecharán este evento para tocar el tema desde diferentes perspectivas y proponer soluciones en el quinto encuentro a realizarse este próximo 11 de febrero en el Centro de Convenciones. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.